Nací en una población del estado de Veracruz, llamado Yecuatra, unos kilómetros al norte de Jalapa. Allí nació también mi mamá, mi abuela, mi bisabuela y mi tata. Para llegar a mi telesecundaria son dos horas de camino en un camión de tercera clase, en donde a veces también suben marranos, gallinas y vacas. Para llegar a tiempo a clases, uno debe de salir de casa a las seis de la mañana y transitar sobre un camión las curvas que revuelven la panza vacía. Esas curvas tienen nombre, una es la X, la Y y la Z. El que conduce un camión de Yecuatra hasta la telesecutaria de Bizantla solo debe de cumplir un requisito, conocer el camino de memoria, porque transitar la X, la Y y la Z es como conducir con los ojos vetados.